No he de pasar por alto estas palabras del predicador de Israel hijo del rey David y rey también Lleno en sabiduría de Dios, desea en que el trabajo da recompensa pero también produce afán, dijo esto es vanidad y aflicción de espíritu Todo lo que ya fue y no hay memoria de lo que precedió, tampoco la habrá de lo que pase aquí Y es gracia de Dios que todo hombre disfrute con su mujer y el pan que Dios le dio esa es la parte de él Todo lo que ya fue y no hay memoria de lo que precedió, tampoco la habrá De lo que pase aquí Y es gracia de Dios que todo hombre disfrute con su mujer y el pan que Dios le dio Todo tiene su tiempo, hay tiempo de nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo de ganar Y de perder, hay tiempo de llorar y reír, hay tiempo de juntar y de esparcir, hay tiempo de romper y cocer Todo lo que ya fue y ya fue lo que será Todo lo que ya fue y no hay memoria de lo que precedió, tampoco la habrá De lo que pase aquí Y es gracia de Dios que todo hombre disfrute con su mujer y el pan que Dios le dio Eso es gracia de Dios que todo hombre disfrute con su mujer y el pan que Dios le dio Todo lo que ya fue y no hay memoria de lo que precedió, tampoco la habrá De lo que pase aquí Y es gracia de Dios que todo hombre disfrute con su mujer y el pan que Dios le dio Y es gracia de Dios que todo hombre disfrute con su mujer y el pan que Dios le dio